El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Elmes, entregó uniformes al contingente que estará ya en la Justa Nacional de Educación Superior, la Universidad de Afecturas en Guadalajara del 1 al 15 de mayo. El primer contingente está compuesto por el equipo femenil de handball, judo y tenis. El 2 de mayo parten los de voleibol de playa, lucha olímpica, para que finalmente salgan el día 6 de mayo el contingente de fútbol, soccer y rápido, así como en el atletismo. En total son 79 universitarios, dijo el titular del deporte de la UAPJO, Gerardo Meléndez Matías. En los deportes individuales asisten en atletismo, Maldonado Ortiz Carla en 800 metros, Barrita Ramírez Ester en 1.500 metros, Sánchez Torales Cristian en 1.500 y 5.000 metros, Santiago Benítez José Carlos en 5.000 metros. En judo femenil, Graciela Santiago Guadalupe Rosario de 63 kilos, judo varonil, Rabiela Velasco Luis Fernando en 55 kilos, Navarro Tomás Mario Gerardo de 100 kilogramos. En lucha olímpica, Soledad Magali Ortiz Jiménez y García Santiago Guadalupe Rosario. En tenis varonil, Fernando Cruz Díaz. En el acto se entregaron los uniformes a los deportistas y el banderín de la UAPJO, el cual lucirá en la justa nacional de esta universidad 2016. Para MBM Deportes, Jair Toledo.